Encuentro de Meguilat Rut, la segunda Meguilat, en el transcurso del estudio de las Meguilot. Como todos saben, las Meguilot ocupan un lugar importante en nuestro Tanaj. Están en el compartimento de los Ketuvim, los agiógrafos o escritos últimos, y nos llevan, obviamente, a un recorrido, de acuerdo a su orden, por las festividades del calendario hebreo. La primera de ellas, que aparece en nuestro Tanaj, se llama Shira Shibim, el cantar de los cantares, y tiene que ver con su lectura en el tiempo de Haga Pesach, la segunda Meguilat Rut. Está en Shavuot y por eso está ubicada en segundo lugar. Luego vendrá Meguilat Ejá, ya que sigue después el calendario del mes de Av. Llegará Meguilat Kohelet, cuya lectura es en el tiempo de Sukkot, en el mes de Tishrei. Y por último, Meguilat Esther, cuya lectura central, por supuesto, es en Purí. Habíamos estudiado la introducción la semana pasada a Meguilat Rut, y nos quedaba entonces aclararnos y enseñarnos que Meguilat Rut forma parte de esa lectura esencial de Haga Shavuot. ¿Y por qué, nos preguntamos? ¿Cuál fue la costumbre? ¿Por qué acostumbraron? ¿Por qué establecieron la tradición del pueblo de Israel que se lea Meguilat Rut en Shavuot, en la fiesta precisamente de Matantorá? En principio, el hecho de que se incorporase Meguilat Rut en el día en el cual se produce de una u otra manera, ese casamiento, esos desposorios entre la congregación de Israel y su creador, así lo dice la Mishná, eventualmente en Maseje Ta'anit, casi al final del tratado que habla de los ayunos, en ese lugar dice, Entonces dice, Explica la Mishná de Ta'anit, Yom Hatunató representa el día de la entrega de la Torah, y Simchat Libó es Vinyan Betamindas, la construcción del santuario que se ha construido prontamente en nuestros días. Por lo tanto, el hecho de incorporar la Meguilat de Rut en el tiempo de Shavuot habla acerca de una idea que viene a vincular la Meguilat con la temática cotidiana del día de Shavuot. El hecho de que la Torah sagrada haya descendido a este mundo físico nos da una idea clara y acabada, nos deja entrever que la realidad que fue creada en este mundo es una realidad todavía faltante. No, Hazel Shalom, que Dios creó un mundo imperfecto. No, a este mundo le faltaba todavía algo que lo viniese a completar. Y entonces, de esa manera, lo pudiese completar desde la perspectiva de lo moral, por el mérito, obviamente, de esa mano orientadora del Todopoderoso que aparecía ahora en este mundo. Rabi Yosef Davolevi Zalovechik Zlatal, en uno de sus escritos más sensibles, Ubikashtem Misham, y habréis de pedir desde allí, haciendo alusión al pueblo de Israel disperso en las diásporas y pidiendo por su creador, dice, Yetzirata Olam Ipe Ulamu Sarí, la creación del mundo, dice el Rab Zalovechik, es una acción moral, Shematea Echlemuta Begilui Sinai. Es una acción moral que encontró su perfección cuando se produjo la revelación del Todopoderoso en el monte Sinai. Gishum, dice, Atsab, a Gilui, a Musarí, cuando se materializó, esa encomendanza, esa orden de la revelación moral representa una acción creativa. Y el hecho de venir a corregir la realidad inherente al mundo después de 26 generaciones, como estamos estudiando ahora, los tiempos de Abraham Abinu, generación número 20 en el mundo, y en esta semana la generación 21, que va a ser Ishar, dice, Tikuna Metriud, decía el Rab Zalovechik, la corrección, la reparación de la realidad representaba en sí mismo una acción moral. Fantástica la idea. Por lo tanto, entre las naciones fue elegido Israel, no más, el pueblo de Israel, para poder dar a conocer todo el aspecto de la santidad. ¿A partir de qué? A partir de que en ese momento formador y creativo de Mahamad Ar-Zinay, en la Seben Ishma, el haremos y oiremos, volvió a testimoniar sobre una recepción voluntaria de la Torah sagrada y transformó o creó la base para decirnos, para decirnos a nosotros, establecer como parámetro que la Torah de Israel es, como dice la Tefilá de Shechaga Shavuot Zman Matan Torate, el tiempo de entrega de nuestra Torah. El Maral de Praga, recuerdo, solía decir en su libro Tif Eret Israel que Maral de Praga es uno de los sabios de Israel del siglo XVII que dice cuando nosotros decimos en esta fiesta de Shavuot Zman Matan Toratenu es porque nosotros la recibimos la Torah por nosotros mismos. quiere decir tomamos esa iniciativa cuando dijimos Nase Benishma. En una mirada un poquito más profunda de las leyes de la Torah fueron destinadas eventualmente para que para pulir, para sacar verillo y se puede decir así a la naturaleza todavía inorgánica, la naturaleza todavía no pulida del ser humano y a insuflarle al ser humano una existencia una existencia de santidad. ¿De acuerdo? A partir de aquí el Midrash Tanjumah en Perashat Tazriah precisamente dice nos propone el Midrash esos diálogos terribles que llevaban y derivaban a la matanza de los sabios de Israel y en este caso por uno de los capitanes o generales romanos más sangrientos sanguinarios se puede decir que hubo. Le preguntó Turnus Rufus el malvado a Rabia Kiva le quiso poner a prueba diciendo a ver dime a ver tú ¿qué son mejores? ¿las obras de Dios o las obras de los seres humanos? Amarlo y Rabia Kiva le dijo sin ningún tipo de pudor las obras de los seres humanos son más bellas de Israel era de Zalep ¿sabes por qué? porque el pueblo judío a las mitzvot y las mitzvot se las dio para pulirlos a ellos para mejorarlos a ellos para ser verdaderamente merecedores por supuesto que el lugar de los romanos quedaba muy lejos de esa realidad los mitzvot no son de acuerdo a lo que dice Rabia Kiva sino un medio para llevarnos a nosotros los seres humanos a una completitud moral y espiritual cuando esta realidad que vivimos parecía decir Rabia Kiva y nosotros lo aplicamos a nuestra realidad cuando esta realidad que solemos vivir pueda ser mejorada y la santidad del ser humano no necesite ya ningún tipo de apoyo y de ayuda porque ya el hombre habrá abrazado a la santidad entonces el lugar de las mitzvot seguramente habrá de aminorarse así como lo dice el tratado del Talmud de Maseje Tidá Amar Rabi Yosef Zot Omeret Mitzvot de Telot de Atit Labo así dice la Gemara de Sotá 61B en el Zot Omeret dice Rabi Yosef en el futuro las mitzvot dejarán de existir porque habrá de asomar un nuevo impulso un nuevo espíritu en la vida de los hombres del ser humano en general y ese habrá de latir un nuevo impulso en el corazón del ser humano y en el alma del ser humano que a partir de allí hay una luz nueva que habrá de iluminar obviamente y nos habrá de mostrar la Shlemut la completitud de su naturaleza esta base que tiene que ver con la fe se expresa en el marco de la Torah cuyo comienzo y su final es el Gesen por eso el mundo de la Torah es Gesen y sus mitzvot aparecen en medio de ese Gesen quiere decir la Sagrada Torah es en el comienzo todo una obra de bondad inacabable por parte de Dios su final es Gesen como es que la Torah empieza con una obra de bien porque dice y el final de la Torah es porque dice lo enterró a Moshe en la profundidad del valle allí de Baal de O quiere decir que empieza hablando de Malvish Arumim y después habla de la Kebura que enterrara una persona y eso es todo el Gesen de una u otra manera y las mitzvot están en el medio la descripción de las obras de bondad divina como las las ropas de cuero que le hizo Adán y Ahabá y en el entierro de Moshe Rabbenu nos enseña que el objetivo de las mitzvot de la Torah es poder unir fusionar llevar a crear un vínculo entre el ser humano y su creador y permitirle dice al ser humano concederle esa voluntad divina para que pueda Akadosh Yorufu hacer siempre el bien para con él así como la creación del mundo es una acción que sale del creador de la voluntad del creador para hacer el bien para beneficiar a sus creados bien entonces de una u otra manera esto revela que la mitzvot de Ruth aparece en este escenario de Shavu la lectura por último de la Mequilá está llamada a despertar en nosotros en los corazones del pueblo de Israel y reconocer cuál es la meta definitiva de la sagrada Torah así lo dice Rabino de Gur nuestro conocido y citado siempre permanentemente cuando nos dice eventualmente porque toda la Torah sagrada es una preparación para que podamos abrir nuestro corazón y recibir con amor y temor pues el objetivo supremo de la sagrada Torah es poder reparar el alma que viene a causa de la potencia de la fuerza de la Torah y por lo tanto establecieron dice el Sefat Emet Megilá Trut en Shavuot y nos vino a notificar que no es solamente el estudio lo principal sino que lo principal es la acción que por medio de la ocupación de nuestra sagrada Torah habrá de ser reparado corregido también el alma del ser humano y podrá también corregir y mejorar y reparar todas sus acciones para el bien es una hermosa figura que trae el Sefat Emet por lo tanto uno de los objetivos es conocer esa meta de la Torah pero por sobre todo de las cosas es internalizar la voluntad del Creador que nos pide permanentemente a lo largo de su sagrada Torah Leidabek de Midotab quiere decir que podamos ser afines a lo que son las Midot las virtudes las cualidades del Creador tanto como la bondad y la verdad se expresan en sus caminos así dijo solamente personas de bien que obramos el bien mirando a quien no solamente sin mirar a quien y el Emet Geset de Emet el Emet es la Torah muy bien y así entonces es como vemos la importancia que tiene que ver porque también Meguila Trut va a ser un escenario fundamentalmente de Geset y aquí entonces les damos a todos por supuesto la bienvenida gracias por acompañarnos otra vez en este comienzo de la semana y esperemos que todos estén bien de salud ante todo que a través de los Jumos envíen refuerzo al Semá y por sobre todo las cosas que tengamos de solo buenas noticias ante todo y por sobre todo muy bien entonces ahora los invitamos a entrar en Meguila este Rubens muy bien el capítulo 1 entonces nos va a decir vamos a leer el capítulo y luego vamos a empezar a analizar cada uno pero vamos a ver el contexto primero lo importante es que sepamos el contexto y después vamos a analizar si Dios quiere el texto aconteció en los días en que juzgaban los jueces como ustedes se dan cuenta ya la Meguila nos pone de sobreaviso que estamos en una época histórica un tanto compleja es la época llamada los Shofetim la época de los jueces es la época en la cual le sucede a Joshua bien y toda esta época es una época realmente compleja pero vamos a ver después por qué aconteció en los días que juzgaban los jueces que hubo hambre en la tierra presten atención a escenarios que parecen reiterarse ¿no es cierto? estudiamos el Shabbat pasado como Abraham vino habrá de dejar la tierra de Kenan por la hambruna que había dirigiéndose a Egipto ¿verdad? parece ser una zona recurrente el tema del hambre y cierto hombre de Bethlehem Belén aquí tenemos Belén pero nosotros preferimos que se diga Bethlehem así que por eso pusimos Bethlehem entre paréntesis vamos a ponerlo ahora directamente en en hebreo con vuestro permiso y lo mismo de Yehudá así que Bethlehem quedaba por supuesto en el en donde está la tribu de Yehudá fue a establecerse temporalmente a la tierra de Moab bueno Moab Belar yo de corta este hombre se va de Bethlehem que está de este lado del Jordán y se va a ir a la tierra de Moab justamente en esta semana de Ashad Bayerá vamos a ver quién es Moab y vamos a estudiar entonces que Moab es el fruto de un incesto entre la hija mayor de Lot con su padre y después vendrá Amón que será el fruto del incesto de la segunda hija más joven eventualmente y entonces todo esto obviamente representa un escenario de altísima complejidad pero bueno son pueblos lindantes y son pueblos nómades también acuérdense ustedes que Moab le estoy dando una visión general es uno de los escenarios tal vez más complejos desde la perspectiva del vínculo con Israel ya que cuando venía al pueblo judío en época de Moshe hubo un rey de Moab llamado Balak que contrató al hechicero al mago hechicero Bilam ¿se acuerdan? para maldecir a Israel bueno ustedes se dan cuenta que las relaciones van y vienen permanentemente y entonces este hombre dice cierto hombre todavía no me dice su nombre en general dice de Betlehem Yehuda donde dice Bayerech Ish de Betlehem Ish eso vamos a tener que tomar conciencia de que cuando habla de un hombre habla de alguien que es muy importante alguien que no era alguien más del vulgo sino que era una familia prominente de Betlehem que se va a establecer temporalmente en la tierra de Moab ¿quién se va? él y su mujer y sus dos hijos el segundo versículo me da la identidad el hombre se llamaba Elimelech vaya nombre interesante ni rey ni dios es rey y su mujer se llamaba Naomi como ven ustedes su nombre aquí en el hebreo más que Noemí esta es la esposa y sus dos hijos se llamaban Mahlón y Kilión quiere decir estos dos hijos tenían dos nombres también muy especiales ellos dicen que son Efrateos quiere decir que son para llamarlos en un nombre más hebraico Efratín quiere decir de la zona de Efraín de la zona lindante con Betlehem y Eudá como ustedes están viendo aquí bueno o sea que eran familias que están muy asociadas con todo un escenario que ustedes imaginan Betlehem y Eudá quién es Betlehem y Eudá y Eudá Betlehem tiene que ver con toda la descendencia posterior de David Amélez por lo tanto era una familia muy simbólica en ese ámbito bueno nos cuenta la Megillah que llegaron a la tierra de Moab y se quedaron allí se quedaron allí quiere decir que no fueron allí por una semana o un mes sino que se fueron a radicar en Moab eventualmente por el periodo de la hambruna ustedes saben Jacob descendió a Egipto cuando quedaban todavía cinco años de hambruna y esos cinco años se transformaron en qué en 210 años entonces uno no sabe bien cómo cómo va a regular un poco su estadía y aparte cuál es la voluntad del creador en función de todo esto pero empezamos a leer en la Megillah cambios dramáticos que empiezan a acontecer en el seno de la familia y entonces nos dice murió el Imelech y aquí tenemos uno de los escenarios más complejos eventualmente murió el Imelech marido de Naomi y quedó ella con sus dos hijos bueno no vuelven al territorio de Betlehem y Ula se quedan en Moab bueno lo lógico va a ser que la la insuficiencia de lo que genera el exilio la diáspora hace que se formen familias a ese nivel con las mujeres del lugar y ellos tomaron para sí mujeres de Moab una se llamaba Orpah así nos dice la Megillah y la otra se llamaba Ruk ya sus nombres eran así y vivieron allí para que ustedes ahora puedan ver el desarrollo de la Megillah vivieron diez años o sea que no vivieron un año ni dos diez años es una etapa vaya si es prolongada ¿cierto? en el escenario vital de los seres humanos bueno y de repente nos dice la Megillah nos informa dentro del del drama nacional que murieron también Majalón y Kilión después veremos por qué ellos murieron las excusas los motivos son varios pero no hay ninguna duda de que toda esta conducta que los llevó a abandonar la esencia de su pertenencia de Bethlehem y Eudah y casarse con mujeres paganas como son las mujeres moabitas eventualmente aquí forma parte de un escenario el Imelech muere primero luego mueren sus dos hijos Majalón y Kilión lo pueden escribir con K si quieren lo mismo y la mujer se quedó sin sus dos hijos y sin su marido está claro que la Megillah parece querer remarcar delante nuestro cuál es el estado de Naomi una mujer que llegó con todo y se queda sin nada bueno y ella se levantó con sus mueras para volver de la tierra de Moab o sea que eventualmente Naomi se va a regresar ahora a su tierra natal a su Yehudah porque había oído en la tierra de Moab como el eterno se había acordado de su pueblo dándole pan prestemos atención ¿no? o sea los comentarios ya se sabe de que ahora en la tierra de Kenan en la tierra de Yehudah estamos en la época de los jueces no lo olviden ya la conquista de la tierra ya pasó y entonces eventualmente ahora ella escuchó que la situación se había normalizado y ella se fue del lugar donde estaba y sus dos nueras se fueron con ella o sea que aparentemente Orpá y Ruth siguen el camino de Naomi y ellas la acompañan se ve que todavía el vínculo con Naomi es un vínculo muy fuerte y por lo tanto ellas sean eventualmente acompañadas muy bien allí está Orpá y Ruth y tomaron el camino de retorno a la tierra de Yehudah bueno en el camino de retorno es cuando Naomi le dice a sus meras andad volveos cada cosa a la casa de su madre el eterno será bondadoso con vosotras como lo habéis sido con los muertos y conmigo hay valores se ve que se rescatan en la Megillah y Naomi le dice expresándole su fe inconmovible en su creador que vayan que vuelvan a la casa de sus padres Hashem las va a beneficiar así como ellas fueron buenas con los muertos con sus hijos y con ellas a cada dos de Rojú las va a recompensar que el eterno os dé paz cada cual en la casa de su madre quiere decir las bendijo eventualmente diciéndoles que puedan volver a casarse que puedan volver a formar una familia y que ese Dios que estuvo viendo todo ese camino también las recompensa bueno más allá de todo eso Naomi que hace luego las besó y ellas alzando la voz lloraron pero a su vez le dijeron no sino que volveremos contigo a tu cuerpo aparentemente la voluntad de ambas está en querer ser parte de Naomi yo no diría parte del pueblo judío pero sí por lo menos ser parte de Naomi el vínculo que se creó entre suegra y mueras no es lo habitual eventualmente cuando existe cierta competitividad entre esa vinculación cuando está el hijo de por medio por otro lado si uno contempla la realidad vincular y esos hijos habían muerto la realidad es mucho más dura de lo que imaginamos ya Naomi podría decir no las quiero ver más no quiero saber de ustedes y sin embargo las nueras que se la acompañan y en un momento reciben el el emplazamiento de Naomi diciéndole que se vuelva le dicen no sino que volveremos contigo y Naomi entonces toma de vuelta la iniciativa y les dice volveos hijos mías la pregunta de Naomi no es una pregunta cualquiera ¿por qué queréis venir conmigo? no tengo nada más para ofrecer es una mujer que quedó vacía ¿tengo acaso más hijos en mi seno que puedan ser vuestros maridos? volveos hijas mías insiste otra vez id por vuestro camino porque soy demasiado vieja para tener marido y aunque yo pudiera tener marido y esta noche y engendrara hijos ¿esperaríais a que crecieran? ¿os recluirían otros trece años quince años esperándolos y entre tanto no tendríais marido? no hijas mías me apena mucho por vosotras pero ahora si presten atención lo que dice Naomi en algún momento la gente se expresa pero la mano del eterno fue contra o sea más allá de que tiene a Dios en su boca Naomi también tiene una sensación de dolor de impotencia una sensación de abandono y diciendo en este momento también como que Dios estuvo en contra de ella y eso realmente no es acusativo no es algo que podríamos cargar en contra de ella porque nadie puede estar frente a la desgracia del otro no hay ninguna duda que la persona que está sufriendo sabe ella su sufrimiento pero no cabe duda que Naomi tiene una lectura muy real y dice yo ya no tengo el favor de Dios la mano del eterno fue contra mí no es que me está castigando sino que ya no tengo el favor de él otra vez se produce un nuevo escenario ahora otra vez cargado de alta emocionalidad elevaron sus voces y lloraron otra vez quiero decir otra vez la crisis pero aquí estamos notando ya como los caminos se bifurcan Orpá besó a su suegra y se fue quiere decir Orpá ya decidió un camino y claro un camino que lo tenemos que llamar lógico Orpá besó a su suegra y se fue tiene claro ya que no puede volver a donde ella no pertenece y por otro lado ya Naomi no tiene lo que ofrecerle que se agradece de por vida todo lo que hicieron el contrapunto de esta realidad es que Ruth se estrechó contra ella que quiere decir Ruth se estrechó contra ella quiere decir que Ruth se abrazó a ella Ruth eventualmente no aceptó separarse Ruth Dabbeka va ahí viene el concepto el verbo aquí que es el concepto del verbo Dabbeka 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 quiere decir unirse fusionarse y es un concepto de Dabbeka como que se ha pegado a ella entonces Naomi con toda la realidad frente a ella y el sufrimiento de una viuda y una mujer que ha perdido a sus hijos no a Lema le dijo Naomi es aquí que tu cuñada ya se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses atención tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses está claro que las mujeres son moabitas entonces le dice anda atrás tu cuñada tu camino está en seguirla a ella no a mí tú tienes tu pueblo ahí atrás y tienes tus dioses ahí atrás quiere decir que nada de lo que hicieron los hijos de Naomi cambió la realidad espiritual ni de Orpá ni de Ruch por lo menos nada hasta ese momento porque en última instancia los hijos mueren en función de haber contraído enlace con mujeres paganas ni siquiera haberlas enrolado por lo menos en un cambio de actitud para poder asumir una conducta moral espiritual diferente y aquí aparece entonces y dijo y dijo Ruch presten atención versículo que todo el mundo ya conoce pero nosotros vamos a a tratar de estudiar no me ruegues que te deje y que no te estiga más es muy fuerte lo que le dice le dice lo siguiente lo siguiente no me insiste para que te deje y que no te siga más y que me vaya por mi camino porque le dice ella porque donde quiera que tú vayas yo iré y en un lugar donde tú pernoctes donde quiera que hayas de vivir he de vivir ameh a mí tu pueblo es mi pueblo te elokai elokai y tu Dios mi Dios esta declaración mis queridos de Ruth es uno todavía sigue ¿no? pero esta primera parte de la declaración es un escenario realmente fantástico de vocación porque ella le dice donde quiera que tú vayas yo iré donde quiera que duermas que vivas yo iré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios pero fundamentalmente le dice donde tú mueras yo moriré y allí seré ese apuntado y aquí entonces Ruth demuestra una entrega denodada por todo lo que representa no solamente lo vincular porque una cosa es ese amor recóndito que puede llegar a tener por su suegra sino fundamentalmente ahora como Ruth puede descubrir en la identidad de su suegra un llamado para su alma y entonces por favor no me pidas ya que me vuelvan y que me regresen a donde vas iré yo donde has de vivir yo viviré tu pueblo será mi pueblo tu Dios mi Dios y donde tú mueras yo moriré entonces toma esto en sentido de una chevoa de un juramento así me haga eterno y más también este concepto es un concepto de juramento si algo fuera de la muerte nos separa toda una declaración aquí tienen ustedes cuál es el sentido de lo que es esa vitalidad a nivel del sentimiento todo lo que representa una decisión que no puede ser improvisada Ruth puede ser que caminó al principio junto con Orpá en el sentido de acompañar Orpá también es muy leal es tan leal que decide volver a lo suyo pero Ruth siente otro tipo de lealtad ella siente la lealtad no solamente a Naomi sino al pasado a aquello que fue parte de su vida y que ahora se ha quedado también ella en falta la ausencia tanto de Elimelech para Naomi como estudiamos de Mahlón y Quilión eventualmente entonces la ausencia de ellos Quilión en particular representa un escenario realmente somatí entonces las las pruebas son muy elocuentes y por eso nos dice la Meirida tocando ya el final y cuando Naomi vio que Ruth estaba efectivamente dispuesta a ir con ella dejó de hablarle ya no le siguió insistiendo de tal modo de tal modo que ambas siguieron su camino hasta que llegaron a Bethlehem y ocurrió que cuando llegaron a Bethlehem que toda la ciudad se puso en conmoción con respecto a ella claro habían pasado diez años nada más y las mujeres decían ¿es esta Naomi? bueno reconoce y ella le respondió no me llaméis Naomi Naomi viene del sentido de lo agradable no lo dulce entonces dice no no ahora me cambiaron mi nombre ahora me llamo Mará Mará quiere decir amarga la pobre mujer que eventualmente ahora encuentra la vida amarga y sigue porque el todopoderoso ha obrado muy amargamente conmigo quiere decir ella siente como la mano de Dios se sobrepuso sobre eso y ella les dice a la gente que la ve a la entrada Melea Alakki yo cuando me fui de aquí me fui llena Berreikam Eshibani Hashem y el Eterno me trajo de regreso a ti vaya una sensación que nadie puede responder ¿por qué entonces llamarme Naomi viendo que el Eterno dio testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido no tengo nada que decir que mi vida es dulce por lo tanto con esto cierra Naomi el episodio de bienvenida de tal modo volvió Naomi y Ruth la Moabita su muera con ella quienes regresaron de la tierra de Moab en la época damos atención del comienzo de la cosecha de la cebada comienzo de la época de la cosecha de la cebada quiero que sepamos entonces que la cosecha de la cebada tiene que ver con una celebración muy particular esto es cebada cuando se junta los ceobim quiere decir los primeros granos que maduran en la primavera y esto es precisamente en Pesach o sea que llegaron a la tierra de Yehudá en la época de Pesach bien no nos une eso con Shavuot por supuesto pero sabemos de la intimidad que tiene entre Pesach y Shavuot la liberación de una esclavitud para poder obviamente comenzar la otra realidad bueno así es como terminamos no terminamos así empezamos el primer capítulo el punto de partida en la lectura de nuestro relato en estos escritos sagrados del Tanaj es que en los primeros que se fin como les decía están allí expuestos las bases fundacionales para comprender correctamente todos los hechos todo el escenario que se desarrolla si nos podemos detener sobre la calidad de esas descripciones y las circunstancias que son mencionadas y remarcadas al comienzo del relato vamos a poder entonces adquirir también una visión mucho más profunda para poder obviamente acercarnos y analizar la amiguita y aconteció en los días que juzgaban los jueces que hubo hambre en la tierra y cierto hombre de refleja en el Yulá fue establecerse en la tierra de Moab él y su mujer y sus dos hijos los rejamín tuvieron una lectura siempre de cada palabra del texto y por lo tanto el lo tomaron como el es un llamado de la mente por lo tanto los sabios aprendieron aquí cuando el texto describe la etapa como a esa época como eso habla de que existe algún escenario de dolor de angustia en el regalo cuando aparece la palabra de verdad también puede demostrar que es alegría pero está hablando precisamente de un escenario de dolor la palabra vayegí vimeishe photoshopthin aconteció fue en los días denota una existencia una realidad que aconteció en la historia humana y que no se encuentra eventualmente dentro de un marco limitado por él la 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 en el mundo cada existencia cada hecho que acontece se puede desarrollar en más de una dirección así como fuera la alegría o bien la tristeza si nosotros quisiéramos tomar una mirada desde el punto de vista de la emuná de la fe eventualmente el nombre de Dios se revela a través de la creación pero también en los hechos de la historia y a partir de esa mirada integradora vamos a poder identificar la mano que está orientando está llevando conduciendo cada uno de esos procesos así lo dice Marana Rav Kuk estamos estudiando todo el Shabbatot en Orot Akonj quiere decir aparece siempre esa mano orientadora las palabras que aconteció en los días expresa que la época esta está siendo demarcada aquí en el texto está como desconectada de una continuidad histórica y como si estuviera sometida a una norma humana que ahora está poniendo su sello la presencia de Dios en esa existencia no encuentra lugar y por lo tanto aquí lo que notamos es no lo vimos a Dios en este primer capítulo ¿verdad? por lo menos no ha sido mencionado sino en relativo Dios me ha castigado nada más pero eso es un ocultamiento del rostro de Dios y entonces es lo que genera lo que entendemos esa angustia esa sensación de falta en esa época dice la Gemara en Masejet Megillah cinco veces dice el texto y fue en los días Esther cuando empieza la Megillah recuerda y fue en los días de Hachverosh luego en nuestra época en Ruk luego Bayhibi Mea Amrafel estudiamos la semana pasada fue en los días de Amrafel cuando se produjo la guerra de los cinco reyes que se rebelaron contra los cuatro reyes Bayhibi Mea Haz lo que menciona el profeta Yeshayau la desgracia que fue la invasión de Asiria en el reinado de Yehudá Bayhibi Mea Yohiaquim es el legado que nos deja Irmiau cuando los babilonios se apoderaron de todo lo que era el reinado de Yehudá a partir de allí entendemos que Bayhibi Mea la Gemara lo ve como una suerte de desgracia corrida en función de todo esto la lectura de Miguel Atruth tiene que nacer tiene que florecer a partir de un consenso que la sensación de angustia de dolor de pena de desgracia está permanentemente sobrevolando sobre todo estos hechos y moviliza a todas las personalidades que forman parte de nuestra Megillah a hacer algo en función de ello y ahí lo tenemos entonces a él y Melef tomando una acción debida o indebida pero que nosotros obviamente no estamos en condiciones hoy de poder juzgar esta es la la introducción de todo lo que es un escenario a Megillah que nos va a dar mucho para poder hablar como les decía analizar la época de los eso va a ser lo primero ya sabemos que la época de los jueces es una época sustantivamente diferente y compleja la próxima semana continuaremos con el estudio de la Megillah nada más que decirles muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos que tengan una excelente jornada una maravillosa semana que tengamos de Soroto God y por sobre todas las cosas que tengamos buena salud gracias por acompañarnos Shabu Atom y estamos en contacto para los próximos Shiburim hoy a la noche seguramente Rambam vamos a seguir estudiando el yata Hasnaká muchas gracias a todos Toda Toda que tengamos una buena jornada yata 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 Gracias.